1, 2, 1, 2, de la calle al escenario, estas letras salen directo del barrio no hay que ser tan bocón para decirte algo si podías serlo piola y me voy representar siempre fui el peor en la calle en la casa siempre buscando money mano pa una raza siempre con mis hermanos conmigo gritando que pasa en la calle en la plaza en el barrio en la cancha cachaeta historia de joven el loco piola con memoria nunca fuimos pa nunca fuimos escoria aunque eso no decía mi ex novia que me odia porque igual erra el camino me echen las tigas con vino me caia el litro y deje de ser tranquilo pero nunca atrevido pero nunca asesino a nadie fuera del estilo anti cocodrilo pero ahora estamos bien riendo y recordando el ayer quemando la pura miel son codigo del ayer que nunca olvidaré para todo el que decía que no estaría como al fin de los día a día 1,2,1,2 de la calle al escenario estas letras salen directo del barrio no hay que ser tan bocón para decirte algo si podías serlo piola y me voy representarlo 1,2,1,2 de la calle al micrófono estas letras salen desde el corazón no hay que ser tan alumbrao para hacerte algo si podías serlo piola y me voy representar siempre fui el mejor por ser tranquilo y callado me la vivía de menor absorbiendo el observado me interesaba el error y el como me ha afectado y resulte ser el peor al no haberme esforzado en esto y en plena tarima la rima queda sin texto vecino enojada mira fachada rayada cual lienzo llegar tarde y terminar sin atirar ni la mitad de los versos esto se aprendió y se extendió si el rameteció y me abrazó si el árbol se torció no se sentenció ser el que vertió fe en el super yo es mi sello y lo yes yes job you don't stop en esto se soportan códigos del ayer no asignados en papel son ritmos y hábitos traídos de la llega 1,2,1,2 de la calle al escenario estas letras salen directo del barrio no hay que ser tan bocón para decirte algo si podías serlo piola 1,2,1,2 de la calle al micrófono estas letras salen desde el corazón es que sea tan alumbrado para hacerte algo si podías serlo piola 1,2,1,2 de la calle al escenario 1,2,1,2 de la calle al micrófono 1,2,1,2 dilo 1,2,1,2 dilo 1,2,1,2 dilo 1,2,1,2 y repre representarlo 1,2,1,2 de la calle al escenario 1,2,1,2 de la calle al micrófono 1,2,1,2 dilo 1,2,1,2 dilo 1,2,1,2 dilo 1,2,1,2 y repre representarlo ¡Me voy a colar! Word ¡Estamos!